Ante la polémica suscitada por el Partido Socialista en torno al Estadio Municipal y no habiendo querido reunirse con el Ayuntamiento para aclarar el baile de cifras en las que el PSOE de forma extemporánea solicitaba 2 millones de euros para la Real Balompedica Linense y el Deporte Base, el Ayuntamiento está en condiciones de informar de que la operación total de la concesión de obra pública en una duración de 40 años reportará las cifras de 7 millones y medio de euros y al cabo de este periodo todas las instalaciones realizadas incluidas las zonas comerciales que darán para el municipio. La obra de la preferencia y la zona de aparcamiento ronda los 4,5 millones de euros además la balona y el Deporte Base percibirían 3 millones de euros. Estas cantidades según Manuel Aguilera se irán desembolsando a lo largo de todo el periodo de la concesión ya que tanto PSOE como Izquierda Unida siempre han criticado el adelanto de los cánones por lo que se espera que esta vez no vayan a contracorriente. El otorgamiento de esta concesión según el concejal que se espera esté finalizada en un plazo de 45 días hará que la Real Balompedica Linense tenga sus presupuestos garantizados además de un apoyo económico importante de 250.000 euros en el año del centenario de la balona cantidad de la que una parte se beneficiará el Deporte Base. A partir del tercer año y hasta el 2051 se percibirán todos los años unas cantidades que sumadas alcanzan la cifra de 3 millones de euros. Estos datos están pendientes del visto bueno por parte de la intervención de fondos municipal. Más adelante con la concesión adjudicada teniendo en cuenta que es intención del equipo de gobierno ganar las próximas elecciones se irá modificando no solamente la fisonomía de la tribuna sino la ciudad deportiva en su conjunto según agregó el concejal Manuel Aguilera quien sigue manteniendo en pie el poder reunirse con la oposición a nivel técnico cuando ellos lo estimen oportuno aún cuando éstos hayan rechazado el poder llegar a una unanimidad sobre este asunto.